¡Suscríbete al canal! Justifican que sean agradecidos ustedes y den una donación, porque les presentamos material que consideramos de alta calidad, que no es tan conocido. Si aprecias este tipo de recomendaciones, te agradecemos mucho una donación ahí en el Supergracias, ya sabes, el corazoncito con el símbolo de dinero. Cualquier cantidad se aprecia bastante. Que ven, así es como parece ser pronunciado el nombre de esta banda o proyecto. Esta banda o proyecto está conformado por, al parecer, una sola persona que se auxilia de músicos para trabajar. Jacob Jornfot es el mastermind, el cerebro de esta banda. Y presenta su segundo trabajo, The Great Below, que salió a través de Black Lion Records y él proviene de Suecia. El álbum salió el 25 de marzo de este año, así que ya tiene un poquito de rato. Pero es de tan alta calidad que dije, no señores, esto lo tenemos que recomendar. Obviamente, viene a ser el segundo trabajo y el primero se llamó The Funeral Pire. Le di una escucha un poquito más superficial a aquel, pero también es de altísima calidad, así que también lo puedo recomendar. Pero me voy a enfocar en ese trabajo para efectos de la reseña. Según esto, Jacob se encarga de vocales bajo batería, pero también se acompaña de Tommy Tuchkala en la batería. La batería es lo que principalmente yo me imagino que ha de haber utilizado a Tommy Jacob. Él se encarga del resto. ¿Qué puedo decir de este trabajo? Señores, esto es Black Metal con tintes altamente melódicos. Es muy feroz, muy violento, pero también tiene canciones de medio tiempo. Tiene Viking Metal, tiene esencia Thrasher también. En sí, lo que puedo decirles es de que aquí se puede mostrar la herencia de muchas bandas que obviamente aportaron influencias. Por eso es que dije y digo que no hay nada nuevo bajo el sol aquí, pero qué bien presentado está. Es sumamente bien compuesto. Son piezas que notan mucha pasión por lo que se está interpretando. Este Melodic Black Metal, furioso y agresivo, está tocado como si no hubiera un mañana. Con eso quiere decir que cuando escuchas las vocales, las vocales son harsh y denotan odio y convicción. Yo creo que eso es también parte de lo que hace muy exitoso un álbum de este estilo, de un Black Metal que es melódico y que no suena empalagoso. Es que las vocales sí suenan con ganas de que se acabe el mundo, literalmente. Muy bien presentadas las vocales. Acompañadas de una magnífica grabación, todos los instrumentos se escuchan muy bien presentados. Logran una atmósfera cuando tienes efectos, teclados. Creo que por ahí está incluido un acordeón en alguna de las piezas. Creo que en la número 6, si no mal recuerdo. Y tenemos que todo esto, una magnífica composición en las piezas, que te van dando ese paso violento, agresivo, muy rápido y preciso, se ve acompañado de solos. Y los solos tienen diferentes intenciones, ya que no solamente Jacob trabaja ahí, también tienen algunos invitados diferentes, soleando que aportan su propia identidad a esas ejecuciones. El toque vikingo hace presencia en algunos pasajes, obviamente añadiendo ese folclor, esa idea de que estás ante un trabajo nórdico. Se lo exuda el álbum, lo exuda, se escucha nórdico. Y cuando se busca que haya headbanging, o sea, cuando se busca ese momento rocker, ese momento que digas sí, que des la aprobación, no solamente estés lleno de desprecio y odio hacia la humanidad, se hace a través de toques trashers. Esos toques trashers hacen que te vuelva más exquisito el trabajo. Y es ahí donde te das cuenta que estás ante alguien que conoce perfectamente la historia de cómo integrar apropiadamente estas cosas, porque te invoca, más bien no invoca, te evoca a Bathory de la época vikinga y a otras bandas de toque oscuro de thrash sin necesidad de sonar totalmente identificable. O sea, ya después de que estás disfrutando, ¿por qué disfruto tanto esto? Empiezas a encontrar esas referencias y dices, ¡ah! de aquí salió. Por eso esto se escucha tan épico, por eso es que sientes casi casi el cabalgar de los corceles a través de un bosque oscuro cuando estás escuchando esto. Y al mismo tiempo sientes ese metal frío que perfora los oídos como escalpelos cada vez que lo escuchas. Delicioso en ese aspecto este trabajo. In Silence es la pieza más extensa de este álbum y justifica su longitud incluyendo con creces hasta la intro. La intro es como de un minuto llena de efectos y etcétera y empieza épico y galopante a medio tiempo y va progresando y dándote capas y capas y capas de mayor violencia. No, no, no. ¿Qué trabajo tan sólido? Es un trabajo sumamente sólido que no tengo más que recomendarlo ampliamente a ustedes. Esto es para aquellos que son realmente trus, de aquellos que gustan quedarse en un bosque aunque les llueva en una noche fría porque quieren sentir la conexión con los elementos. Sé que muchos se han quejado, que últimamente estoy comentando mucho técnical de metal, metal alternativo. Pues esto está aquí, justo lo que necesitan, oscuridad absoluta para que vayan y se comuniquen con todo el misticismo, oscuridad y malestares del mundo que ustedes quieran. Perfecto trabajo para eso. ¿Qué calificación le damos? Este es un trabajo que está para mí en un sólido 9. Puede inclusive con sucesivas escuchas elevarse a 9 y medio. ¿Por qué no se va a un 10 simple y sencillamente, señores? Porque no hay una propuesta, pero está excelentemente compuesto. Y el tiempo dirá si este álbum representa algo de lo mejor del año. Chéquenlo, no se van a arrepentir todos aquellos que les gusta lo más oscuro de las artes negras. Hasta luego, gracias por ver el video. Gracias por ver el video.